Música 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 Es que yo creo que ir a Juegos Olímpicos es el máximo sueño de todo atleta y nos entrenamos para eso. Nos preparamos para ir a la competencia más grande y más importante que existe en este planeta. Entonces pertenecer a ese pequeño grupo de personas la verdad que si es un sentimiento como de mucho privilegio. Música 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 Definitivamente esta es la primera vez que siento que estoy haciendo gimnasia para mi. Eso es lo que lo hace totalmente diferente esta experiencia y también lo cual hace esta clasificación olímpica muy especial. Yo creo que la más especial para para mí en lo personal de todas las que he tenido la oportunidad. Entonces, lo estoy viendo día a día lo estoy disfrutando y yo estoy compartiendo con la gente que más quiero y que más amo. Música fue un momento como muy inestable para mí. Más que nada como muy inestable emocionalmente. No podía ver absolutamente nada de gimnasio, no me podía ver en videos. Me dolía mucho cuando la gente se me acercaba y me preguntaba acerca de mi carrera deportiva. Entonces, creo que todos nos preparamos. En mi caso me preparé para para poder obtener esa medalla olímpica. No es la única medalla que me hace falta en toda mi carrera deportiva para poner una palomita a todo. Entonces, al momento que me preparo yo para el río y no me va como realmente yo me preparé o como yo hubiera querido y con eso fue un golpe muy fuerte para mí. Entonces, parte de la razón por la cual yo he decidido regresar a a este proceso de entrenamiento de clasificación a juegos es por un motivo muy personal, que es como una sanación, una sanación interna, una sanación de mi relación con la gimnasia. Es un deporte que le tengo mucho agradecimiento, mucho cariño y simplemente no podía vivir así durante toda mi vida, ¿no? O sea, con ese sentimiento, ese resentimiento con un deporte que es muy complicado, pero que me ha dado muchísimo en la vida. Definitivamente son mis papás. Mi mamá, principalmente, que ha sido la inversionista más importante que he tenido durante toda mi carrera deportiva. Mi novia, Anto, que ha sido una parte fundamental y esencial también para mi estabilidad. Mi entrenador, mis compañeros, que quieras o no, realmente gracias a ellos. Aunque yo soy 10 años más grande que ellos, creo que al tener a jóvenes me empujaron muchísimo, ¿no? Me empujaron mucho a subir mi nivel, a enfrentar ciertos fines que yo tenía, a obligarme a hacer cosas que a lo mejor en un momento no quería hacer. Entonces, si estoy aquí, ha sido como que un poquito de esfuerzo en muchas partes diferentes, ¿no? Siempre he querido ser una figura positiva para toda la gente. Siempre he querido, más que sentarme o pararme frente a un público y hablar sobre la motivación, hablar sobre los sueños, hablar sobre que todo el mundo podemos hacer lo que queramos en esta vida, sino que, más que mis palabras, mi vida sea como que ese testimonio para todos ellos. Entonces, para mí es una responsabilidad muy bonita y al mismo tiempo, sea que padre, yo puedo percibir mis propios objetivos y mis sueños y compartirlos con todos ellos. Ahorita, digo, prácticamente en tierra acabo de llegar a Alemania, llegué a las 4 de la mañana, o sea, no he llegado a mi casa todavía. Tengo que hablar con mi entrenador, tenemos que sentarnos, definir la estrategia, qué queremos hacer como preparación, campamentos, entrenamientos fuera del país, competencias, copas del mundo, etc. Pues, no hay sueño que no se pueda cumplir, y que realmente, los límites que vemos no son del cuerpo, sino de la mente. Entonces, es muy bonito, ¿no? Cuando puedes ver una historia, como puedes presentar una historia, y más que sea tuya, que de verdad, si quieres, se pueden lograr las cosas. Entonces, gracias a toda la gente por su apoyo, por acompañarme, y por seguir toda mi carrera deportiva y mi vida también. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue esta y otras notas a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.